En la siguiente actividad vamos a asociar la letra a una imagen, con mucha atención. ¿Ven dónde está el ojo? Ahí aparecen las dos letras S. Entonces, una está con rojo, que es la mayúscula, y otra está con negro, que es la minúscula. Aparece el ojo porque nos indica que esas letras son para leerlas. Ahora, abajo aparece un lápiz. Significa que esa letra S mayúscula con rojo y la S minúscula con color negro son la forma en que las escribimos. Y a continuación, las vamos a asociar a este amigo, que es el sol. Hablemos del sol. ¿Conoces el sol? Exacto, ahí se ubica. ¿Qué te gusta de él? A mí también me gusta eso. ¿Qué color tiene? Sí, lo podemos ver de repente amarillo, anaranjado, a veces rojo. ¿Cuándo disfrutamos de él? A mí también me gusta disfrutar del sol en esos momentos. ¿Y cuándo sale el sol? Y te tengo una pregunta desafío. ¿Habrá sol en los días nublados? Conozco del sol. El sol es una estrella. Es una enorme esfera de gas caliente. Se está brillando y girando. Parece mucho más grande y más brillante que las otras estrellas. Porque nosotros estamos muy cerca de él. Todos los planetas de nuestro sistema solar, incluyendo la Tierra, giran alrededor del sol. El sol aparece durante el día y nos proporciona luz natural y calor. Su luminosidad nos permite realizar actividades a diario. Por lo tanto, ¿saldrán los días nublados? ¡Claro que sí! Ahí se encuentra, en los días nublados. ¿Y quién nos tapa y nos cubre? Las nubes. Pero siempre está ahí. Nos vemos. Si te gustó, averigua más cosas del sol. ¡Chao! ¡Pero qué interesante la actividad de hoy, niños! Recuerden que también deben enviar su ticket de salida. Deben escribir en sus cuadernos la palabra sol y dibujar tres actividades que realizas en el día. Por último, no olvidar. Seguir practicando la lectura compartida y realizar actividades de tu libro caligráfico. Páginas 48, 49 y 50. ¡Nos vemos en un próximo video!